Que los ángeles existen y Dios me hizo Ay, se mira borroso, ¿por qué se mira borroso? Que estás tú, que sepa el mundo entero que tú eres lo primero Es que me la paso bien contigo Ay, con permiso Se mira borroso, se mira borroso, se mira borroso Buenos días, Moni, ¿se mira borroso? Buenos días, buenos días Ustedes son mi espejo, acuérdense Hola, JC Díganme si se ve borroso JC, saluditos Le puse live un poco, dice Solo tú morroso, mira, sabe cómo Buenos días, Magali, buenos días, chicas, buenos días, Chrissy Ahí está, yo creo Ahí está, ahí está Put a team, put a team Yara, only on the black ground Yeah, yeah, yeah Este, ¿verdad? Hace falta este The poster, hand on the back I will, I will, JC, thank you Tú eres la razón ¿Dónde están? Es un ballar a team ¿Dónde están, chicas? Ya llegué Vamos, milagros Felicitas, vámonos Después lo acomodo ¿Dónde están las chicas del team? Se ve bien, ya se ve bien ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde? Recuérdense que ¿Está bien? Recuérdense que si se va la Si se les va la señal conmigo Es porque estoy compartiendo internet Así que no puedo hacer nada No voy a poder hacer nada Así que Yo creo que es la luz que te toca Yo creo que sí Me veo de todos colores Buenos días, Llovia Buenos días Vámonos, chicas Buenos días Maribel Déjenme la salud un tantito Dejen la salud un poquito Conéctense, por favor Gracias, felicitas Compartido Compartido Gracias Ayúdenme a compartir en mi página Que yo no sé cómo Y no tengo otro teléfono Aquí estoy Rosalinda Castellanos Gracias Compartir Chicas Dice Jay-Z Compartir Vive aquí Ganamos Dice ganamos Soy trovador Y mi guitarra La ley Ay no Gracias Gabriela Solis Gracias 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 Si le pongo Tanto domingo Da Nicolás Esa va a ser para felicitas No sé si así I don't know You look bonita Gracias Jay-Z Gracias You look bonita Gracias Ahora me hice un chongo Acuérdense que a mí me gusta Ponerme diferente todo el tiempo Vamos, vamos, vamos Compartan por favor A tu página No sé cómo compartir Nomás ponla ahí donde dice compartir Y ahí te va a salir ¿Alguien más puede? Gabriela Solis Gracias Por favor Listo Ya lo compartí Ok Porque muchas chicas Tienen tiempo Que no saben esta página Dicen Que no les llega la notificación Que no saben en qué página estoy Please Te luce Gracias Gracias Ya llegué Juanis Compártanme Juanis Por favor Ahora vamos Animos de chongo Pero vámonos Lo único malo Que ahora no me voy a poder poner El sombrero Compartido Gracias Juanis Gracias Pues a lo que venimos Chucha Trencha Vámonos Desde la ciudad de Arica, Chile Vámonos Vámonos Aquí estoy chaparra Mileti Compárteme por favor No puedo compartir No sé cómo En este teléfono Please Leti Leti Ese ánimo Ese ánimo Ese ánimo Vámonos Vámonos Compartan Vámonos Cómo lo mueve esa muchachota Metiendo la llanta Bota esa gota Yo voy a potear aquí Con esta nota La miren y rebotan 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 Cómo lo mueve esa muchachita La mente de la pago Y no se quita Yo tengo el ritmo Que la debilita Tiene ráiga y te esteta No hay Cómo lo mueve esa muchachota Ya no me acuerdo de esta Pero ahí vamos Ahí vamos Compartido Gracias Rocío Gracias Cómo lo mueve esa muchachota Metiendo la llanta Bota esa gota Yo voy a potear aquí Con esta nota La miren y rebotan 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 Cómo lo mueve esa muchachita La mente de la llanta Y no se quita Yo tengo el ritmo Que la debilita Tiene ráiga y te esteta No hay Cómo lo mueve esa muchachota Metiendo la llanta Bota esa gota Yo voy a potear aquí Con esta nota La miren y rebotan 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 Cómo lo mueve esa muchachita La mente de la pago Y no se quita Yo tengo el ritmo Que la debilita Tiene ráiga y te esteta No hay Cómo lo mueve esa muchachota Arriba ese brazo Arriba Siento que estoy de lado Se cortó Ay ni modo chicas Ni modo Ni modo Vamos Sigue Sigue Uno sigue Viva 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 Vamos Viva Cómo lo mueve esa muchachota Metiendo la llanta Bota esa gota Yo voy a potear aquí Con esta nota La miren y rebotan 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 Cómo lo mueve esa muchachita La mente de la pago Y no se quita Yo tengo el ritmo Que la debilita Tiene ráiga y te esteta Náiga y te estés Tú Sí, sí, sí Cómo lo mueve esa muchachota Metiendo la llanta Bota esa gota Yo voy a potear aquí Con esta nota La miren y rebotan 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 Ese brazo Ese brazo Vamos chicas Vamos Brazo 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 Arriba, uno Si se les corta ni modo, no puedo hacer nada Buenos días Alejandra, buenos días Arriba Y esto es el un día con tres meses Y esto es solo un día con tres meses Cuando escucho que me dices que me amas Y te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vea Cuando me esperas salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa, mi niña, mi corazón grita que me enamora de ti Tus besos me inspiran Tú eres la razón Cuando escucho que me dices que me amas Y te mueres por sentir mi cuerpo Y te mueres por sentir mi corazón Que de ti nunca me bañe Tu tanesto salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu mirada, tu cara No asume el nada Hoy pienso que eres tú, solo tú Mis pasos te siguen desde norte al sur Desde el cielo me caíste Como es posible Hay mujeres bonitas Sin más de mis heridas Nadie en la vida Eso y más donde sé que estás tú Que sepa el mundo entero Que tú eres lo primero Y la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Con mi complemento a ti te obligo Todo eso y más mi amor Y tú eres la razón Esta es para Lazy Agárrense los calzones Vámonos, vámonos Vamos Felicitas, vamos Ya no quiero hierba buena Ya se me quito el dolor Ahora quiero una chilena Para bailar con mi amor Ya no quiero hierba buena Ya se me quito el dolor Ahora quiero una chilena Ay, me dolen los brazos Vamos, vamos, vamos Buenos días Si la chilenita Tocca yo la vela de bonito Y de preferencia Quiero la que dice Lico Lingo Si la chilenita Tocca yo la vela de bonito Y de preferencia Quiero la que dice Lico Lingo Que se oiga, que se oiga Cuchitán y huehuetán Andan peleando terrenos Cuchitán y huehuetán Andan peleando terrenos Cuchitán y se ganamos Huehuetán y se veremos Cuchitán y se ganamos Huehuetán y se veremos Soy trovador Y mi guitarra es la ley Me paso por Chango Choco San Nicolás Y el maqué Soy tirador Mi retrocarga es la ley Me paso por Chango Choco San Nicolás Y el maqué Alingo, lingo, 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 lingo Santo Domingo, San Nicolás Alingo, lingo, 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 lingo Santo Domingo, San Nicolás Ya no quiero hierba buena Ya se me quito dolor Ahora quiero una chilena Ahora quiero una chilena Para bailar con mi amor Ya no quiero hierba buena Ya se me quito dolor Ahora quiero una chilena Para bailar con mi amor ¿Dónde está mi amor? Y la chilenita Toca yo la vena de bonito Vámonos, vámonos Y de preferencia Quiero la que dice Ligolito Y la chilenita Toca yo la vena de bonito Y de preferencia Quiero la que dice Ligolito Y se ganamos Huehueta dice veremos Huehueta dice veremos Soy trovador Y mi hijita arreglaré Me paso por chelgo, choco San Nicolás Y el vacé Soy tirador Y retoca de la ley Me paso por chelgo, choco San Nicolás Y el vacé Alingo, lingo, 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 lingo Santo Domingo, San Nicolás Alingo, lingo, lingo, lingo Santo Domingo, San Nicolás ¡Épale! Hasta los perros quieren bailar ¡Chucho! ¡Párale, chucho! ¡Párale, chucho! ¡Que síguela, que síguela, que sigue! ¡Pesas, por favor! ¡Pesas! 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 No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una ratita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una ratita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Ya no hay hombres fieles compartidos ¡Gracias, prima! Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una ratita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una ratita ¡Gracias, prima! ¡Gracias, prima! ¡Gracias, prima! ¡Gracias, prima! ¡Gracias, prima! ¡Gracias, prima! Uno, uno Ese abrazo, ese abrazo Ese abrazo, arriba Más duro, más duro No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una bocosita porque yo no nací ayer Búscate una bocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una batita Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una batita Quieres una probadita y eso no se va a joder Quieres una probadita y eso no se va a joder Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio ¡Ese brazo, ese brazo! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una batita ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué peinadita! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Huelva, vuelva! ¡Huelva, vuelva! ¡Huelva, vuelva! ¡Huelva, huelva, huelva! ¡Huelva, huelva! ¡Huelva, huelva! ¡Huelva, huelva! ¡Hatén esas pesas! ¡Usen esas pesas, los que las tienen, ¡úsenlas! ¡Tírale chicalazo, Marichuy! Arrepo de bote, bote, arrepo de bote pa' ¡Una chinita! ¡Choco! 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 Vamos, vamos, vamos chicas Leti pregunta que dónde está Maki Pero traigo mi café ¡Ay, ay, ay! ¡Chicas! ¡Eres sí que hace frío! Estoy sudando Y me está escurriendo el moco ¿Qué onda con eso? Compartido, compartido Gracias Alma, gracias Compártanlo por favor No puedo compartir yo Es mi clase Solamente tengo en esta página ahorita Maki no está Maki pues está en su casa Ella anda haciendo sus quehaceres También ya A veces este No todo el tiempo podemos hacer la zumba Por eso ustedes que pueden Son bien Son bien afortunadas Que pueden estar en casa Y hacer la zumba Muchas tenemos que buscar trabajo Muchas tenemos Otros quehaceres que hacer Así que gracias Emilia Ustedes son afortunadas Pero Maki ahí sigue Está muy bien Gracias a Dios Se encuentra bien Que eso es lo importante Quiero pesas Quiero pesas En verano ¡Wow! ¡Vámonos! Coqueta también dejó su café Si no le sigue La paro Y la empiezo de nuevo Gracias Sofía Gracias Joana de Ángel Gracias Quiero que trabaje en ese brazo Yo sé que no todas se la saben Así que va de nuevo Exclusivo para los reyes del mambo Papá No es gente Lo que va a quedar ¡Vámonos! 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 Y yo le dije ¡Mírales! ¡Mírales! ¡Hey! ¡Hey! ¡Liñorales bebo! ¡Pepe por el cana, eh! Tú sabes que no hay king pero qué va qué hago papá Mami, bela 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 ¡Viva! Mami, bela bela Mami, bela bela Uno. Dos. ¡Acha hasta el brazo! Uno, dos, ¡Acha hasta el brazo! ¡Venga! 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 Tu mano mamita, te dame la pera, cómetela todita, jajaja la pera, ahí. Yo sé que eres cochula, jajaja, pero con, te gui en la cola, me lo hago un poco. ¡Ey! ¡Uno! ¡Ey! ¡Ey! Bacírate tu mambo. Ahí. ¡Abajo, trinito! ¡Uno! ¡Uno! ¡Fuerza! ¡Uno! ¡Viva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rom! ¡Acha hacia el brazo, hacia hacia el brazo! ¡Acha hacia el pezal! ¡Uno! ¡Acha hacia el pezal! ¡Mami! ¡Pela, mela, pera! ¡Mami! ¡Pela, mela, pera! ¡Vente, hermano mamuta! ¡Pela, mela, pera! ¡Como este literota! ¡Pela, mela, pera! ¡Qué! ¡Aví en ganote! ¡Pela, mela, pera! ¡Así mamasota! ¡Pela, mela, pera! ¡Hey! ¡Más de ronda! ¡Uno arriba, uno arriba, uno arriba, uno arriba! ¡Vámonos! ¡Viva! ¡cinstra! ¡No arriba, mamá! ¡Muy bien! ¡Dela, quearrote, rapa, papá! ¡Viva! ¡Pela, timon, mamá! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Abajo! ¡Me encantó, mami! ¡Me encantó! ¡Vámonos! 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 Los solteros y las solteras Levantando las manos bien arriba Arriba Abre bien esos pies y esos brazos Vamos, vamos, vamos Arriba Arriba ¿Y dónde está el mafiecero de la pista? A ver Levantando las manos bien arriba La gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca ¿Dónde están? Arriba, arriba, arriba Abríjale, abríjale, abríjale Let's go Let's go, let's go, let's go Vamos, vamos, vamos Champijas Abran las piernas, abran los brazos Abran todo Abran todo Vean Uno Uno Vean Ven Vean Ven Ven Va atrás Uno Uno ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! Los solteros y las solteras levantan las manos bien arriba Allí Ven Vale, dale, dale, dale ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale! Ahora, los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bríngale, bríngale! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Uno, uno! ¡Vamos, Milias Zapata! ¡Vamos, Perlisita! ¡Arriba! ¡Y ahí, Merito! ¿Moni sigue aquí haciendo clase o no? Porque vamos a hacer una que es brazo Y pueden usar liga, la que tenga liga Póngase su liga aquí Para más resistencia Si no la tienen, no se preocupen ¡Maco! ¡Ay, aquí me van a ir hasta las iguanas! ¡Maco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, Moni! ¡Vámonos, Moni! ¡Quiero café, güey, güey! ¡Son tres! ¡Nombre! ¡Uno, dos, tres! ¡Abra bien tu brazo! ¡Uno, dos! ¡Cámbio! ¡Cámbio! ¡Vámonos, Moni! ¡Vámonos, Moni! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Mucho brazo, mucho brazo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Cámbio! ¡Riva ese brazo! ¡D nya, uno, dos! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! Vamos con el otro pie. ¡Vamos con el otro pie! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Uno! ¡Uno! ¡Todo! ¡Alce ese brazo! ¡Alza la presa! ¡Pierna, adome, brazo! ¡Pierna, adome, brazo! ¡Go! ¡Go! ¡Pierna, adome, brazo! ¡Go! ¡Y ahora más rato! ¡Uno! ¡Go! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sigue! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mira mis brazos! ¡Es obligada a bailar con el foco ultra ritmo! ¡Es obligada a bailar con el foco ultra ritmo! ¡Agárrense al calzón! ¡Y pierna! ¡Y pierna! ¡Aumenta la presión! ¡Pierna! ¡Aumenta la presión! ¡Abajo! ¡Aumenta la presión! ¡Eh! 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 ¡Go! 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 ¡Cambio! ¡Con esta presión! ¡El guerrierio sos! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambio! ¡Punto ahora mismo! ¡Punto ahora mismo! ¡Viva! 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 ¡Ea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Punto ahora mismo! ¡Punto ahora mismo! ¡Viva! ¡Ea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Abre bien tu brazo! ¡Quiero más brazo! ¡Quiero más brazo en esta coreo! ¡Más brazo! Toritos, saluditos. Tres. Trato. Uno, dos, tres. Arriba. Uno, dos, tres. Uno, dos. Arriba. 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 Go, go. Arriba. Go. Go. Esas que tienen pesa en los pies, hasta arriba, hasta arriba. Cambio. Vamos, esa pesa de los pies, no se me rajen. No se me rajen. Go. Uno, dos. Último cambio. Uno, dos. Mueve tu brazo, mueve tu brazo. Uno, uno, dos. Arriba. Arriba. Cambio. Lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Ustedes pueden modificar, ustedes pueden cambiar la canción como ustedes más les trabaje. Ok, no. Echando porras, sube un estirón de nervios, eh. Me duele, me duele. Sobate, mija. Sobate, sobate, Karina. Sobate y reposa poquito. Vámonos, vámonos. Hoy es día más de brazos, yo creo. Yo creo. Soquetoloque. Y pegadito a la pared, ahí viene pegadito a la pared. Pierna, pierna, pierna. Vámonos. Super. ¡Ay! Dale bajo. Cuida. Uno, uno. Echicaya. La noche acaba de empezar. Empiecen, empiecen, empiecen. Vámonos, vámonos. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Abajo Chin, chin, la que se levante Oíste, Mari Chuy, oíste Vamos, Mari Son, so, so Que todo lo que son Son, so Que todo lo que son Si a ti te gusta la buena Ven y baila conmigo Es la canción Só que todo lo que son Quiera, quiera le jotea Guau, guau, tiqui, guau Vina, vina la morina que sida, que sida Quiera, quiera le jotea Guau, guau, tiqui, guau Vina, vina la morina que sida Que sida la putería Siga abajo, sigue abajo Sos, sos, sos Resistencia, ¿dónde está esa resistencia? Vamos, vamos Só que todo lo que sos Vamos, vamos, esa resistencia, abajo, abajo Sos, sos, sos Só que todo lo que sigas A la disco y comienzas a bailar Con un grupo sabroso Tu cuerpo pide más Estás esperando A la extracción llegar La noche es para ti Ya hay nada más Sos, sos que todo lo que son 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 Aquí veron, aquí veron Sos que todo lo que son 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 ¡Que siga la putería! ¡Que no me pare! ¡Que no me pare! ¡Chin, chin! ¡Eh, rajonas! ¡Vámonos! ¡Bájate, maco! ¡Bájate! ¡Ea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ea! ¡Atrás, atrás! ¡Uno! ¡Ea! ¡Ea! ¡Mano! ¡Mano! ¡Abajo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dinámica! ¡Ea! 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 ¡Se pesa! ¡Se pesa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arrajarse a su rancho! ¿Verdad, Rauli? Ya me cansé. ¿Cómo? 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 Si apenas vamos a la mitad... ¡Listé! Ok. Si no tienen en los pies... ¡Esto está! ¡Cámiensela de las manos! ¡Ojo! ¡Ojo! Oye... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya pensé que no tené... ¡Para la que le guste en la pared! ¡Para la que le guste en la pared! ¡Hola! ¡Buenos días, Alexa! ¡Buenos días! ¡Ahorita, ahorita! ¡Rapidito! ¡Me pongo uno! ¡Y le empiezan! ¡Como quiera Marichuy! ¡Ya se la sabe! ¡Marichuy tiene pesas! ¡En sus pies! ¿Verdad, Marichuy? ¿Verdad que sí? ¡Sí, sí! ¡Yo sé que sí! ¡Y si no! ¡Como quiera! ¡Dime que sí! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Las nuevas! ¡Bienvenidas! ¿Cansada ahí? ¿Qué dice? ¡Cansada y colorada! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Y eso que estoy prietita! ¡Me pongo coloradita! ¡Quiere decir que estoy haciendo! ¡Mi cuerpo está haciendo de más esfuerzo! ¡Que aunque con este frío no sudo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Hacer el ejercicio! ¡Se siente tan chido! ¡Chido, chido! ¡Vámonos, Moni! ¡Vámonos, Moni! ¡Moni se la va a echar! ¡Completita! ¡Uh! ¡Sí! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Eso, Marichuy! ¡Con pesa! ¡Todo el tiempo! ¡Vamos, Raúl! ¡Pero pegadito a la pared! ¡E faz! ¡Epero pegadito a la pared! ¡Puro, po...! ¡Puro, po...! ¡Unos! ¡Para los que le gusten la pared! ¡Ea! ¡Ea! 1, 2, último Estas son 10 libras total Pero pegadito a la pared 1, 2, 1, 2 Abajo esa nalga Vamos Maribel Vamos Maribel Abajo mi hija en la cocina No le haces el cuarto Todo Se aguanta lluvia, se aguanta 1, 2, 1, 2 Abajo Abajo 1, más abajo, más abajo Que disimulo No se ve No se ve No te da la pared Será que no se ve 1, 2, 1, 2, 1, 2 Abajo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pierna! ¡Uno! ¡Déjale! ¡Arriba, Michoacán! ¡Uno, Michoacán! ¡Déjale! ¡Arriba, Monterey! ¡Arriba, Léjate! ¡Venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Quiero pierda! ¡Así es que la hace! ¡Para lo que le gusta es la pared! ¡Gradito! ¡Gradito! ¡Ah! ¡Ahora es un challenge! ¡Abajo! ¡Más abajo! ¡Uno! 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 ¡Ya! ¡Uno! ¡Cambio de pierna! ¡Uno! ¡Ay! ¡Está bien canijo con esto! ¡Ya se la sabe! ¡Ya se la sabe! ¡Uno! ¡Bajo mi pierna! ¡Subo rodilla! ¡Alto! ¡Uno! ¡Apriendo abdomen! ¡Último! ¡Ah! ¡Caray! ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Me matan ustedes! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! si me bajó para y pacha puxa 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 pux out yo no oo del два Así está bueno Mauro Catelini Thiago da Silva André Cruz Let's go Así está bueno Así está bueno Así está bueno Yo estoy maluco Yo estoy maluco Brasil Yo estoy maluco Yo estoy maluco Así está bueno Así está bueno Así está bueno Al piso Arriba y abajo Arriba y abajo Bien rapidito Bien rapidito Uno Uno Abajo al piso Así está bueno Vamos Astro de Jenny Abajo Abajo Abierto Todos Abierto 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 Ai, ai, cima, encima Ai, ai, embaixo, embaixo Ai, 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 cima, embaixo, puxa e vai Puxa, 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 vai Ha, yo estoy maluco Ha, yo estoy maluco Brasil, ha, yo estoy maluco Brasil, ha, yo estoy maluco Así está bien Así está bien Yo estoy maluco Yo estoy maluco Ahora sí Ahora sí, ya vienen las cumbias y ya Mañana si no llueve Aquí en California Pronostican lluvias Lluvia, lluvia, la de Acapulco Si no llueve, vamos a hacer la clase de cardio Si no llueve, chicas Si llueve, no No, no, se pone muy frío Gracias, Moni Así que mañana, las que están aquí alrededor de California Si ven que está bien así como hoy Clase de cardio mañana Para rematar Ok Pero yo les aviso tempranito En la página de Yara Bonfil Videos, videos, chicas Así que suscríbanse a esa página Póngale a seguir Si me sale el corazón Se me sale el corazón Lluvia Lacey Ok Voy a echar unas tres Unas tres cumbias Ok Una cumbia y esta de Te bote, te bote Tiene mucho que no la bailo Y ya Para que podamos bajar un poquito el cardio El corazón Pueda bajar un poquito también Vámonos Vámonos Hemos terminado Hemos terminado A ver Me habían dicho que no había echado la de apechúgame Pero Al ratito O mañana echamos apechúgame Está frío Miren las zapatas Tengo frío Hemos terminado Miren las zapatas Despacito Hemos terminado Todos Muevanse sexy, muevanse sexy Todos Todos Oh, Dios mío, Dios mío Ay, ay, ay El ingeniero El torto Pura calidad musical Baila Pedro Z Jimmy Ay, ay Mira Dados, lados Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Para todos mis camaradas Para todos los de México Un, dos, tres, cuatro 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 Arriba, arriba, arriba Un, dos, tres, cuatro 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 Suavecito, 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 duro, duro. Suavecito, suavecito, duro, duro, duro. Una más, una más. ¿Estás listo Jaycee? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Arriba! Tú tienes una cosa que sabes qué, tienes una cosa que sabes qué. ¡Ay, me encanta, me encanta! Tienes una cosa que sabes qué, tienes una cosa que sabes qué. ¡Ay, me encanta, me encanta! Tú te gustas como van a, tú no te mueves, tú te gustas como besas cuando te atreves. Tú tienes eso que me encanta, que me apunta la garganta, que me sirve, que me baja, que me apaga, que me apaga, todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Tú tienes eso que me encanta, que me apunta la garganta, que me sirve, que me baja, que me prende, que me apaga, todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Me encantas cuando me miras, me encantas cuando me miras, me encantas cuando me besas, me encantas si tú me abrazas, me encantas y si te pasas, me encantas. ¡Hey! Tienes una cosa que sabes qué, tienes una cosa que sabes qué. ¡Ay, me encanta, me encanta! Tienes una cosa y sabes que, tienes una cosa y sabes que Ay me encantas, me encantas Te gusta como bailas, como te mueves, te gusta como besas cuando te atreves Tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me supe, que me baja, que me brilla, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú me encantas, tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me supe, que me baja, que me brilla, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Me encanta cuando me miras, me encanta cuando me besas, me encanta y tú me abrazas, me encanta y si te pasas, me encanta cositas lindas, me encanta cositas hermosas, me encanta cositas hermosas. Me encanta, mami mamacita, me encanta. Eso. Bueno, ahora sí ya me voy. Ahora sí ya me voy, les debo la de abdomen. We gotta go, we gotta go. Gracias por los corazones. Y el saludo más para Joana García, de su gran amor, Ernesto Méndez. Para todas las Joanas. Entre más te miro yo más me convenzo, estando a tu lado me siento jupé. Eres brisa fresca que baña mi cuerpo, eres un regalo bajado del cielo. Me gustas bastante y aquí hasta las nubes, por eso te quiero. Esa plaza entera, no cruzando a mirarme, jodir de tus labios, decir que me amas. Tocar con mis manos, que quiera tan hermosa. Desperta mis ganas. Esas que saben bailar a la bachata, vámonos. Quiero disfrutar de mi cabeza, quiero disfrutar de mi cabeza, quiero saborarte la tonta completa. Contrar todo el tiempo que sea necesario, que en ese momento se quede grabado. En mi paz y en mi fe, quiero disfrutar de mi experiencia, tenerte a mi lado. Y eso va, para Badalín, que es su amor, Marquito Récord, hasta Toto Lama Guerrero. ¡Guerro! 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 Se me quitas el frío y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para material Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo corra a mis pasos Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte tanto y contenta Contrar todo el tiempo que sea necesario Que mi ser momento se quede grabado En mi pasos, en mi fe Quiero experiencia tenerte a mi lado Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte tanto y contenta Contrar todo el tiempo que sea necesario Que mi ser momento se quede grabado En mi pasos, en mi fe Quiero experiencia Tenerte a mi lado Hemos terminado Hemos terminado, muchísimas gracias Les voy a enseñar solamente la de la bachata Yo no sé bailar bachata La que me sigue Sabe que siempre lo digo Que no sé bailar bachata Y me encantaría aprender Y la que no me sigue Y no más se mete y critica Pues es porque no me sigue Y no sabe qué onda conmigo Pero les voy a enseñar el pasito Que hacemos en la bachata Porque ese tal vez es el que no se sabe Venés dos De la derecha Uno, dos Y luego giro Uno, dos Acá y luego hago tres veces tap Un, dos, tres, tap Un, dos, tres, tap Y es cuando ya cadereo Uno Y cadereo Cadereo Y cadereo Y otra vez Tiene que ser de al ladito en esta Uno, dos Uno, dos Y luego volteo Un, dos, tres, tap Un, dos, tres, tap Y ya empieza la mano arriba Ok La mano arriba Practíquenlo, práctíquenlo Pongan esta canción Se llama hermosa experiencia Versión bachata Y ese es el único paso Que tal vez no sepan Acuérdense Ahí es de al ladito Uno, dos Giro Uno, dos Y luego Un, dos, tres Tap Un, dos, tres Tap Y para acá Pam y pan Ok Pero no pan con café Acuérdense Eso no Eso no Si alguna la interesa Hágalo Y no Simplemente ignórenlo Ok Tú enséñame Yo si lo quiero hacer Acuérdate lluvia Dos de lado Uno de la derecha Luego volteas Dos del otro Y luego de frente Y haces tap Tres Un, dos, tres Tap Un, dos, tres Tap Y ya luego alzas Las manos arriba Mi hijo Verás Está tan loca Así que Si no me sale Yo sé que no les sale Por eso les Me gusta que solo aprendan Porque hay canciones Cuando ya pongo Como la de Soquetoloke Ah, varias Usted ya con los ojos cerrados Por eso me encanta decirles Empiecen Porque ustedes ya se lo saben Empiecen Y entonces yo ya puedo Ponerme mis pesas Puedo hacer otra cosa Porque yo sé que ustedes Lo están haciendo Y si uno está aquí Es para enseñarles Lo mucho Lo poco que uno sabe Y si tú lo tienes Y siempre le he dicho también Si hay una coreografía Que tú tienes una coreografía Báilala como tú quieras Es tuya Gracias por la explicación Pues Moni ya se la sabía Moni Acuérdense Moni Es doble Uno Pero como que Como que Te lanzas así Así Así, eh Uno Dos Uno Dos Y luego volteo Un, dos Tres Tap Un, dos Tres Tap Y es cuando ya giro aquí Ok Pero tienen que poner la canción Para que Y más o menos Me miran como lo hago yo Y ya lo van a saber Uno Dos Uno Dos Un, dos Tres Tap Un, dos Tres Tap Pero como quieras Si no pueden hacer Nomás hacen tap Y pam Tan, tan, tan Y pam Listo Gracias Moni Gracias Gracias por Por estar ahí Por hacer clase Karina Gracias Christy Gracias a ustedes Chicas Les debo la de abdomen I'm sorry Ya me tengo que ir Pero me encanta Ver las que están ahí Haciendo clase Me encanta Me encanta Porque yo sé que son personas De que quieren Quieren cambiar su estilo de vida Quieren hacer ejercicio Quieren sentirse bien Por salud Yo tengo Créame que yo tengo Años que yo no me enfermo Y madera Y madera Pero tengo años que yo no me enfermo Si alguna gripa Si alguna tos pequeña Pero Gracias a Dios No me he enfermado Así algo Y bachatea Y algo así Como que yo recaiga Gracias a Dios Me mantengo activa Me mantengo Con buena salud Primeramente Dios Y tomo también Cuando puedo Cuando puedo No digo que todos los días Muchas gracias Yaramaco De nada Tere Me estoy congelando Acá en Texas Está haciendo demasiado frío Aquí también De vez en cuando Me tomo mis vitaminas Me hago mis jugos O sea Yo no tengo algo Específicamente Porque Yo pienso que me aburriría Como me aburrió el gym Como les he dicho De estar todo el tiempo Encerrada en el gym A mí me aburrió Entonces Esto es lo que a mí me gusta Esto, esto Yara Cómo bailan tus tenis Mucha energía ¿Sí? Ellos me bailan a mí Pero es que yo no puedo parar Gracias por tu buena Briba Yo necesito bajar 40 libras Paco Álvarez Pues únete Paco A la clase Únete a la clase Aquí este Aquí arriba Oaxaca Aquí se baila de todo Bendiciones Que tengas excelente día Gracias Igualmente Acuérdense que este Es mi estilo mío Mi estilo de como yo hago A mí me encanta mucho Usar los brazos Cuando es pierna Me enfoco en las piernas Como la de pegadito A la pared Me enfoco solamente En la pierna En el músculo O sea Hay partes que Me gusta trabajar O es arriba O es abajo Ay, maco Arriba Ya estoy Está colorada Miren Ya estoy Está colorada Milagro Saluditos Gracias por los corazones Muchísimas gracias Pero no Maco Ustedes pueden hacer abdomen Háganlo Lluvia Hagan la clase de abdomen No puedo No puedo hoy Arriba Acapulco Yes Yo les aviso Cuando yo Ya vayamos De repente Se les voy a poner De sorpresa Es estupendo Y era Poco de todo Poco de todo Hoy tuvimos Pierna Abrazo Cumbia Se te miran Bonitas ¿Qué decir? Bonitas Las pestañas Gracias Felicitas Te voy a echar Un hojazo Sí, sí Gracias Felicitas Me les regaló Felicitas Irán Qué bonitas Qué bonitas Sí voy a hacerlo Vamos Maco Adelante Échale ganas Maco Ok Este Yo ya también voy Me hago un juguito verde Y a continuar Chicas Tengo que lavar Tengo que limpiar Y hacer muchas cosas Saludos Porque también Déjenme decirle A esos hombres Que se conectan Que también las mujeres Lavamos Cocinamos Hacemos que hacer Trabajamos Y también nos dedicamos Una hora para nosotras Que se vale Excelente clase De nada Sofía Un besote Hasta Monterrey Arriba las de Monterrey Saludos Muchas gracias Maribel De nada Maribel A ver cuando te vuelvo a ver Lazy Gracias por los corazones Gracias Se bañan Marichuy se bañan Ok Los piojos Ya salieron No me he retocado Mi pelo Yo pienso que me lo voy a dejar Para que salga el negro No sé chicas No sé Qué piensan ustedes Hoy bailaron Las pestañas Y el chongo Sí Cuando andaba haciendo una Así como la de Algo Se me Se me despeinaba Mi chonguito Que no tengo tanto pelo Pero bueno Los piojos Los piojos Se bañan Marichuy Que tengas bonito día En tu trabajo Ahora sí Ahora sí Hubo pestañas Miren 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 Estos días Ya no me había puesto pestañas Pero ahora sí madrugué Maco me levantó A las 8 de la mañana O a las 7 creo era Y Rauli también Cuando gustes aquí Te espero en mi casa Sí Me encantaría ir Sí me encantaría ir Un día Un día De verdad que sí Me encantó pasar a verte Y conocerte Saluditos hermosa Buena clase Gracias por tu tiempo De nada Juanis De nada Hoy tienes un brillo En tus ojos Porque ya ahora No sé Porque me puse pestañas Nueva Cuánto bajaste Y en cuánto tiempo María Luisa Déjame decirte que Deja decirte Mi experiencia Bien rapidito Pestañón Pestañón Ceci Oye yo voy a hacer Un tiktok Con pestañas Ya vi a mi hermana Mi sister Zoe Que ella ya anda Con sus tiktok Apóyenla Denle like A sus videos De tiktok Este Hay unas que son Muy buenas Para unas cosas Y buenas para otras Así que pues Ahí vamos Este Chica Esta Déjame le digo Ay 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 De dónde transmites Paco Yo estoy en California En Lake El Sinor Lake El Sinor No le digo Que a mí de todo Se me olvida Estás Enamorada Seguro Ay Sí Pero estoy buscando Príncipe Todavía no llega Todavía no llega Eh ¿Qué le pones A tu jugo verde? Les dije Chica Que lo que yo tengo En casa Yo no me frustro Si no tengo Una cosa De ir Ay Pues no tengo Corro Comprar No Porque es Gastar tiempo Primeramente Y gastas dinero Yo a mi jugo verde Le pongo Tengo ahorita Brócoli Tengo calabacita Tengo apio Tengo espinacas Gracias Maribel Este le echo Una manzana verde Y si no es verde Tengo roja Le echo roja Y pepino Y es todo Se bañan Dice Eh Esta chica Que ya se me fue Hmm Bueno Me preguntaba ¿En cuánto tiempo Bajé de peso? Eh Yo bajé Eh Enamorada de la vida ¿Verdad? Claro que sí Cabrera Solís Enamorada de la vida Exactamente De la zumba Del baile Del ejercicio Es lo que mejor Puedo tener Paco Álvarez Y yo soltero Dice Ay Paco Ay Paco Este Yo bajé De peso Hace seis No Yo hace seis años Empecé Debo así bien rapidito Empecé la zumba Ya son siete años Que empecé yo la zumba Iba a clase Yo era alumna Yo era una alumna Así como muchas de ustedes Unas son instructoras Unas ya saben Cómo dar clases Y entonces yo una vez dije Pues si a mí me gusta esto Lo voy a hacer Pero Todavía no se convierte En principio No todavía no sé Si Estamos esperando Y este Y yo iba a clases Pero cuando me metí al gym Dije pues quiero bajar de peso Me enfadé Me aburrió Y dije no Mejor yo voy a hacer Mi propio ejercicio Yo este Dije voy a bajar de peso Pero yo quiero Pues mis brazos Mis cachetes Yo era bien cachetoncita Entonces yo empecé a hacer los bailes A como yo creía Ok A como yo creía Acuérdense que cada quien Este De cada quien hace su propio estilo Yo empecé A meter el abdomen Y brazos Y todo eso Y pues me fue funcionando Me fue gustando el resultado Pero me tomó como seis años Seis años para Para poder este Ver ahorita El 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 resultado Yo nunca pensé Que iba a ser una talla uno Nada por aquí Nada por allá Acuérdate coqueta Que todo Todo se pierde Todo es grasa Por todos lados Así que no se espanten Si después dicen O se asombren Y digan bueno Pues ya no tengo nada Porque es pura grasa Lo que tenemos Así que este Si tú no más quieres Mantenerte en un En un Peso Pues Come más proteína Algo que te haga músculo Y no te haga perder Más grasa Porque tú eres una bella Persona linda Gracias Gracias Carina Gracias Coqueta y Manny Rincón Agárrate de pareja No, no, no Manny No Talla ¿Qué talla eres? Yarajuani Yo soy uno Y soy talla small En el chico Mediano Grande Soy chico Y en números Acá en California Porque No sé México Pero aquí soy talla uno De jeans Uno Yo mido seis pies Y peso doscientos setenta libras Pero usualmente Me mantengo en dos treinta Seis pies Es alta Pienso La verdad No sé mucho Azucena De La Paz Saluditos No sé mucho Sobre las alturas Y cuánto debes de pesar Yo no sé eso La verdad ¿Para qué les voy a decir? Gracias por aceptarme Saludos desde Querétaro Alexa Gracias Gracias Estaba mirando la solicitud Yo las acepto a todas Yo no tengo Ningún inconveniente En aceptarlas Al contrario Aunque no las conozcan Y a veces no tienen perfil Yo los acepto Porque pues de todas maneras Mi página es Es pública Todos se pierden Y nada Por ningún lado Coqueta Es lo que te digo Así que chicas Si ustedes todavía Tienen grasita Y tienen todo Por ahí bien acomodito Se les va a caer Se les va a caer Yo solo digo Por experiencia Yo ya me siento bien así Este Estaba bien cachetoncita Pero yo si subo Si yo dejo de hacer ejercicio Si subo de peso Como todas ustedes Que algunas subimos más rápido Otras subimos más lento Igual bajamos más rápido Bajamos más lento Pero si yo dejo de hacer Yo si subo de peso Yo si Por eso que yo les digo Hagan ejercicio Aprovechenme Aprovechenme Si ustedes están aquí Ven mi live No se queden mirando Hagan un poquito de baile No les cuesta nada No les cuesta nada 182 metros ¿Cuánto será eso? 1 No 1.82 metros Uh Pues ha de ser en México Pero no sé Así es Este Yo ¿Qué talla eras Antes que empezaras a hacer ejercicio? Large Large Grande Yo era talla grande 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 Y siempre usaba flojo Porque me daba Me daba pena Como Muchas Somos mujeres Ni nos vamos a identificar Unas con otras A mi me daba pena Este Pues usar ropa entallada No me sentía cómoda Yo tenía mucha bubi Pero era pura grasa Porque se fueron Exacto Juani Se fueron Yo también No hay nada No hay nada En la coreografía del chicharrón Estás cachet Cachet En YouTube Yara Si Estaba cachetona Si Y estaba piernuda Es lo que me han dicho Que se me fue la pierna El músculo de la pierna También si Todo se va Estaba Hay unas que estaba Más cachetoncita Y tenía más pierna Así estoy bien Así estoy bien Así me siento bien Y como estaba También me sentía bien Yo sentía que ya estaba yo Pues ya había tenido Un proceso de haber bajado De peso Ya este Dije pues si se puede Más más Y no Pero ya estaba bien Yo nunca pensé Ser uno Y se los digo Y una vez Les dije este No me va a dejar Ya No me deja Mi life Se me corta Bueno chicas ¿Qué haces con la piel Que suelta uno? Héctor y Jenny Ya se me va a cortar Porque ya me está fallando Nosotras somos chiquitas Exacto Héctor y Jenny Si tú te fijas Yo no tengo Si tengo flacidez Pero no tanto Porque desde el principio Usen sus pesas Usen sus pesas De una libra No tiene que ser muy pesado No tienes que torturar Tu cuerpo Con tanto peso Usa pesas Y eso te va a ayudar A que vayas bajando de peso Y tu cuerpo vaya Vaya este ¿Cómo se dice? Pues Pegándose a tu piel No quedar flacidez Ya volví Ya volví Esta cosa Yo no sé qué onda Hasta mañana Lacey Así que Donde quiera que tú hagas Si vas a correr Ponte unas pesitas Si vas a caminar Trota ya Ponte unas pesitas Eso te va a ayudar A que tu piel Tu piel Yo perdí como 60 libras No está flácida ¿Se ven? No está flácida Pero porque Yo ahorita ya me canso Chicas Ya me canso Ya son casi Creo que 7 años Ya perdí la cuenta De estar todos los días Todos los días Pero ahorita las uso De vez en cuando Pero si úsenlas siempre Ustedes Que si están bajando de peso Usen sus pesas Para que puedan tonificar Esos brazos Ese abdomen Esas piernas Usen sus pesas Si es cierto Yara Bonfil Está chiquitita Estoy chiquitita Así es Manny Pero muchas gracias Maribel Muchas gracias Así que todo se puede Chicas Aquí no hay nada De cirugía Por ningún lado Porque no hay nada Si yo tuviera algo así Pues dijera Tal vez Tal vez dirían Pues se hizo cirugía Pero como no hay nada No hay nada Entonces no hay cirugía Hasta mañana Ya la hermosa Hasta mañana Karina Simplemente Pero es un amor Pero simplemente Usen sus pesas Y ánimo Ánimo No tiren la toalla No tiren la toalla Porque esto no es de meses No es de Nada más como 21 días Y 3 meses Es un hábito De todos los días Todos los días Todos los días Y verás que te va a encantar Y después ya Desde la misma Va de la mano El ejercicio La alimentación Todo, 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 todo Si tú Haces ejercicio 2, 3 horas Y no comes bien No sirve de nada Todo va de la mano Ok chicas Así que Yo lo único Que la adicción Que tengo es el café Y la que me conoce Lo sabe Pero de ahí Le decían La mañana Una chica Yo no Casi ya no como pan Ya me sé controlar Antes yo iba a las fiestas Yo no comía Por comer puro pastel Puro gusguera Donde ponen las mesas De los dulces No pues ahí me Ahí me atacaba yo Juanis Gracias Juanis igualmente A mí se me hizo vicio Es lugar Es linda Súper linda persona Y el café Aquí está el café Así que Nos vemos Nos vemos Mañana Primeramente Dios Recuerden que si no llueve Ahí los piojos Si no llueve Hacemos cardio Ok Con pesas Aunque sea de una libra Bye chicas Nos vemos Dios me las bendiga A todas A todos Que pasen bonito jueves Bye Un pestaño loco Ahí te va Felicitas Bye